Buenísima noticia, Guille, porque Charlie García fue vacunado, ¿eh? Se vacunó Charlie García y es una noticia que está dando la vuelta al mundo. Guille, algo que es una reflexión, a ver, vos me dirás. El tema de las vacunas, ¿se convirtió en una cosa meramente comercial, marquetinera? Porque, ¿sabés a dónde publicaron esta noticia? La cuenta oficial de Sputnik. O sea, hay una cuenta oficial en Moscú y en esta cuenta publicaron el mensaje y dieron la noticia de que Charlie García había sido vacunado. Como si fuera una suerte de promoción. Claro, claro. De mirá, esta es la mejor vacuna, nosotros vacunamos a este músico conocido. Digo, porque uno habla con amigos de todas partes del mundo y todos te dicen, che, atrás de esto hay mucho negocio dando vuelta. Cuando veo esto publicado de esta manera, digo, ¿qué onda? Me chocó un poco. Claro, como si fuera una propaganda. Sí, totalmente, porque mirá, ellos publicaron en su cuenta oficial de Twitter, el músico, compositor y figura popular Charlie García se vacunó con Sputnik V, Sputnik V, compartimos con vos su magia. Bueno, mirá vos. Y compartieron una canción. Bueno, Charlie García que se encuentra muy bien, que va a cumplir 70 años en octubre. Está muy, muy bien. En mayo del año pasado habíamos tenido una especie de susto con Charlie y su salud. Sí, tenía fiebre. Pero no fue COVID. Bueno, recién decía, en octubre cumple 70, está grabando un disco nuevo que dicen que es alucinante. Mirá vos, qué buena noticia, qué buena noticia la de Charlie. Bueno, ¿qué pasa con el precio de los...